¿Qué es la Argentina de los agronegocios? Esta Argentina de los agronegocios también tiene otros aspectos muy importantes. Es una Argentina de la cantidad, no de la calidad. La Argentina siempre fue un país de la calidad. Acá la calidad ya no importa, ni la estética. Entonces nos fueron cambiando el país. Hoy nos acompaña Jorge Rulli, que es un luchador, un militante, con una trayectoria, una vasta trayectoria en esto. En los últimos años ha integrado distintos espacios vinculados a la agroecología y viene a hablar hoy sobre agriculturización y el rol del movimiento campesino en ese proceso. La Cátedra de Soberanía Alimentaria es una iniciativa que hemos lanzado el año pasado. Está coordinada desde la Secretaría de Extensión en conjunto con el Centro de Estudiantes. Y tomamos esto de la mano de Miriam Gorban, que es la coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la UBA. Nos hemos propuesto una serie de actividades para este año, una serie de actividades formativas, y generar un espacio de debate sobre temas sensibles a las disciplinas que se abordan, que tenemos en nuestra facultad, sobre todo en la cuestión alimentaria, el exceso de los alimentos, la forma que se producen esos alimentos y la disponibilidad de ellos. La forma en la que se producen las materias primas que van a terminar conformando un alimento, realmente son de muchísimo interés para nosotros, porque trabajamos en base a eso los nutricionistas, los bromatólogos, y conocer esa problemática, conocer ese sistema y saber cuáles son las realidades detrás de eso y cómo eso se implanta y condiciona el modelo industrial, de alguna manera, para nosotros es muy importante. Por eso también hemos incorporado a este espacio de la Cátedra a distintos actores de la comunidad de Guayaguaychú, que se han sumado a la Cátedra y están hoy con nosotros debatiendo, y de alguna manera los estudiantes pueden compartir un espacio de vínculo muy fuerte con la comunidad e ir formándose también en ese sentido. Nuestra idea no es una idea neutra, nosotros le damos una impronta a la Cátedra que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con formas de producción más amigables, con todo ese tipo de cuestiones. Cátedra Cátedra Cátedra